En ocasiones, es fácil para nosotros juzgar y criticar a niños que tienen un comportamiento diferente a los demás, etiquetándolos como chiflados o malcriados, sin detenernos a pensar por cuál situación está pasando su familia, o más importante, cómo se siente el niño para actuar de esa manera. Por eso, en lugar de ser prejuiciosos, podríamos ayudar con algo de comprensión y empatía. Empatía hacia esos pequeños que tienen un comportamiento diferente y hacia sus familias. Continuando con las actividades de la Semana de la Inclusión, dos mamás de niños que forman parte del taller de socialización de niños con autismo del Centro Cultural Liligi y Dilberto Montemayor Seguí, nos compartirán un poco de su mundo. Sí, mi niño es un niño muy inquieto. Le gusta explorar todo lo que sea nuevo para él, lo que le llama la atención. Y le gusta también mucho jugar con armar rompecabezas o formar torres. Y le gustan mucho los dinosaurios. Él es un niño muy alegre, un niño muy amoroso, es un niño tranquilo. Le ama los números, le encantan los números, le gustan mucho las frutas, le gusta mucho correr, saltar. Nuestra reacción, tanto mía como de mi esposo, fue desafortunadamente triste, porque nosotros no esperábamos que nuestro hijo tuviera esa condición, pero conforme ha pasado el tiempo, pues lo hemos tratado de ir asimilando. Mi reacción al saber el diagnóstico, pues fue algo muy difícil para mí, para mi familia, porque como mamá no esperas que tus hijos tengan una dificultad en su desarrollo. Pero con la ayuda del niño, verdad, con su amor y el amor que yo le tengo, hemos podido afrontar todos los retos que se nos ponen en el camino y salir adelante. Los retos a los que nos hemos enfrentado es que muchas personas al no saber el diagnóstico de nuestro hijo o la condición que él tiene, él al hacer algún berrinche o alguna rabieta o gritar sin ninguna causa, verdad. Las personas lo miran feo o incluso otros niños de la edad de él o un poco más grandes han llegado a decir qué le pasa a ese niño, o sea, lo ven raro. Esos son los retos a los que nos hemos tenido que ir enfrentando, pero pues tratamos de estar preparados para sobrellevar, verdad, lo que las demás personas pueden pensar. Uno primero es tratar de conocer, tratar de conocerlo porque como el autismo de él se basa más que nada en su lenguaje, entonces uno tiene que reconocer todos sus gestos, todas sus caras, cuando él tiene hambre, cuando él quiere algo, entonces sí es un reto para mí, para mi familia saber lo que él quiere, pero con el tiempo ya nos damos cuenta lo que él necesita. Ahorita la sociedad yo pienso que hay que concientizar más sobre esto porque no a todos los niños como a mi hijo no lo incluyen tan fácilmente porque como lo ven que es un poco diferente a los demás, entonces sí batallan para incluirlo. Yo pienso que deberían de concientizar más a las personas para que todos los niños, no nada más mi hijo con ese diagnóstico, sino otros niños con otras discapacidades, puedan ser aceptados como cualquier otro niño que sea normal. Como yo percibo la sociedad actual en relación a la inclusión, siento que estamos avanzando mucho en comparación en antes, verdad, en el jardín al niño lo aceptan muy bien sus maestras, los compañeros lo cuidan, lo pueden llevar al baño, hay muchas cosas que estoy viendo yo que sí están enseñando mucho en las escuelas. Sí, el mensaje que yo les puedo dar como mamá que tengo a mi hijo así, verdad, con esta condición es que les tengan mucha paciencia a los niños, verdad, es una tarea muy difícil como papás, pero con toda la paciencia podemos lograr muchas cosas con ellos y sobre todo con mucho amor y pues tener siempre fe en que nuestros hijos van a avanzar y poder ser personas como cualquier otra persona normal. Un mensaje es que pues no se dejen caer en tristezas ni nada, porque sí es algo muy difícil, como digo, como mamá afrontar una situación para tus hijos, pero siempre hay una solución y son nuestros hijos y aquí están en este mundo, no están en ningún otro y así que hay que echarle ganas, no dejarse vencer ante nada y los niños pueden, verdad, ellos tienen mucha capacidad para afrontar todas las adversidades que se nos ven en la vida. Este video ha sido creado gracias a ti, si quieres ayudarnos a crear más contenido con ver, compartir y comentar, nos ayudas un montón y para apoyarnos directamente puedes hacer tu donativo a este número de cuenta. Por cierto, no olvides seguirnos en nuestra página web, Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!